No sé qué pasó, ¿por qué me tienes olvidado? No sé qué pensar, ¿por qué me has ilusionado? No entiendo cómo pudiste jugar con mis sentimientos, girl Si yo te di tanto y mira cómo me estás pagando No entiendo cómo pudiste jugar con mis sentimientos, girl Si yo te di tanto y mira cómo me estás pagando Te acercas a mi lado y tú me miras, tus ojos me hablan y me desapan las mentiras Toda la que ayer yo me decía que me amabas, me querías La fecha llegó a su fin y su amor se expira Pero este caso sale de mi corazón, ya lo veré mi bombón, tu sabor a ilusión Sigue con tu vida que ya voy con precaución Porque no vuelvo a caer en la mentira y la traición A veces tus caricias y tus besos parecían verdad y tú me decías Que me amabas pero no sentías Lo siento mujer, ya no eres mía Pero que no, que no, que no vuelvo a caer en tu mentira Y tú luego otra vez Pero que no, que no, que no vuelvo a caer en tu mentira, girl No sé qué pasó, por qué me tienes olvidado No sé qué pensar, por qué me has ilusionado No entiendo cómo pudiste jugar con mis sentimientos, girl Si yo te di tanto y mira cómo me estás pagando No entiendo cómo pudiste jugar con mis sentimientos, girl Si yo te di tanto y mira cómo me estás pagando Ahora entiendo todas tus mentiras Me decías que me amabas y que me querías Pero tú no lo sentías Yo viviendo fantasías de locura De noche y de día, girl Yo de bobo que te perseguía Ahora entiendo los dos plantas que siempre me hacías Que por mí daban la vida Que eso era lo que decía Me fallaste Que eso se ojugaste A veces tu caricia y tus besos Parecían verdad y tú me decías Que me amabas pero no sentías Lo siento muy bien, ya no eres mía Pero que no, que no, que no vuelvo a caer En tu mentira, en tu juego otra vez Pero que no, que no, que no vuelvo a caer En tu mentira, girl Punto Music Studio Andrés Benite Y esto es para las personas que Viven día a día de amor Y terminan ilusionado No entiendo que no pudiste Jugar con mis sentimientos Y si yo te di Y mira Cómo me estás pagando Y ya no entiendo que no te lo dieron Y ya no te lo dieron Gracias por ver el video.